Yo Y podré alcanzarlo y darlo todo por ti Porque eres para mí lo que nunca presentí Y podré construir caminos llenos de paz Porque eres mi soñar, mi sonrisa y mi cantar Construiré contra el mundo entero al fin Ilusiones, castillos en el aire por ti Y la soledad, soledad no existe más No existe más Porque llenas de mi vida de ternura y alegría Y la soledad, soledad no siento en mí No siento en mí Porque siempre tus recuerdos están conmigo aquí Eres mis noches, eres mis días, eres tú la locura mía Eres mi aliento, eres mi abrigo Porque a partir de ti sé que he vivido Y la soledad, soledad no existe más No existe más Porque llenas de mi vida de ternura y alegría Y la soledad, soledad no siento en mí No siento en mí Porque siempre tus recuerdos están conmigo aquí Eres mis noches, eres mis días, eres tú la locura mía Eres mi aliento, eres mi abrigo Porque a partir de ti sé que he vivido Tu perfume en el tocador Y aquel espejo que no ves Aún conservo una sonrisa de ti Una chaqueta con tu olor Y el eco de tu suave voz Que me hace recordar tu boca Que me repite que aún me quieren Que me hace recordar tu nombre Me falta todo Si tú no estás, me falta el aire Me falta tu aliento Me sobra el invierno Que sufre mi alma por ti Me falta todo Si tú no estás, mueren los sueños Cuelgan al vacío que tú me dejaste No puedo olvidarme de ti Una chaqueta con tu olor Y el eco de tu suave voz Que me hace recordar tu voz Que me hace recordar tu boca Que me repite que aún me quieren Que me hace recordar tu nombre Me falta todo Si tú no estás, si tú no estás, me falta el aire Cuelgan al vacío que tú no estás, no puedo olvidarme de ti Cuelgan al vacío que tú no estás, no puedo olvidarme de ti Me falta todo Cuelgan al vacío que tú no estás, no puedo olvidarme de ti Todo No, 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 no Me falta todo Si tú no estás, me falta el aire Me falta tu aliento Me falta tu aliento Me sobra el invierno Que sufre mi alma por ti Me falta todo Si tú no estás, mueren los sueños Cuelgan al vacío que tú me dejaste No puedo olvidarme de ti Me falta todo Todo No, 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 no Cada noche que no estás conmigo Yo siento un vacío en mi pecho Cada noche que paso sin ti Yo te llamo en mis sueños El cielo buscando la estrella Para regalarte Quiero darte aquella tan bella Mejana y pinita Cada noche que no estás conmigo Eterno es el tiempo Me levanto camino y no duermo Pensando que estarás haciendo Cada noche que no estás conmigo Hay nubes que turban mi mente Y me oprime en el pecho Pensando que sí me amarás Cada noche sin ti Cada noche sin ti Hay un vacío en mi alma Cada noche sin ti Cada noche sin ti Siento tu voz que me llama Y me llena tus caricias Y te beso con pasión Eres tú la criatura de la perfección Yo me lleno de caricias Tú te llenas de pasión Y me pidas esto no se llama amor Cada noche sin ti Cada noche sin ti Hay un vacío en mi alma Cada noche sin ti Cada noche sin ti Cada noche sin ti Siento tu voz que me llama Y me llena tus caricias Y te beso con pasión Eres tú la criatura de la perfección Yo me llena tus caricias Yo me lleno de caricias Tú te llenas de pasión Y me pidas esto no se llama amor Cada noche sin ti Cada noche sin ti Hay un vacío en mi alma Cada noche sin ti Cada noche sin ti Siento tu voz que me llama Música Y me llena tus caricias Música 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 Cada noche sin ti Cada noche sin ti Hay un vacío en mi alma Cada noche sin ti Cada noche sin ti Siento tu voz que me llama Música Y yo que hasta ayer solo fui un hoy besar Y hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar en transparente el dolor Con su sonrisa Y levanto una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa La quiero a morir Conocer bien cada guerra Cada herida, cada ser Conocer bien cada guerra De la vida Y del amor también Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz se apodera de mí, la quiero a morir Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás Como un hilo de seda que no puedo soltar, lo quiero soltar, lo quiero soltar La quiero a morir Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también La quiero, la quiero Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también Sí Es el momento, acércate a mí Quiero ver tu cara, hablar de ti y de mí A veces parece que tratas de correr y alejarte de mí No sabes fingir Mírame No me pites más Porque tanta vergüenza Tengo mi razón Ya en las noches Ya en las noches no me sientes Sin alma te entregas Yo que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Sin guardarme nada que pudiera darte Silencio Me destruye Silencio No hay piedad A veces parece que tratas de correr Y alejarte de mí No sabes fingir ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu temor? Que yo muera de tristeza Es peor que me mientas Yo que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Sin menos Yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Yo Yo Que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme No Yo Que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Yo Yo Yeah Amiga mía me miras y me pones muy nervioso Esto de ser solo amigos empieza a ponerme loco Ajá Y disimulo cuando estás con él Y por dentro me quema la piel Estos celos de verte a su lado Que apenas puedo contener Die Hay amor, 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 amor morITA amigo Quisiera gritar frente a todos que sigo contigo E Amor 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 Quisiera tenerte a mi lado y no estás conmigo Ay, amor perdido por ti, ahora estoy muriendo de amor Como le explico que no te tengo a mi corazón Ay, amor perdido te doy, ahora mi palabra de honor Que yo no voy a renunciar por ti, jamás esa pasión, jamás Cuando te llamo a tu casa temblando, tú me contestas Número equivocado, comprendo que él está cerca Y disimulo cuando estás con él Y por dentro me quema la piel Estos celos de verte a su lado, que apenas puedo contener Ay, amor, 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 amor de amigo Quisiera gritar, prende a todos que sigo contigo Amor, 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 amor de amigo Quisiera tenerte a mi lado y no estás conmigo Ay, amor perdido por ti, ahora estoy muriendo de amor Como le explico que no te tengo a mi corazón Ay, amor perdido te doy, ahora mi palabra de honor Que yo no voy a renunciar por ti, jamás esa pasión Esta vez las cosas no se dieron como se dan siempre Esta vez, y por primera vez, el juego no es igual Esta vez tú no serás quien tenga que cambiar la cara Y tendrás que pedirme perdón por tu mala jugada Esta vez salgo yo y te juro que ahora me arrepiento Y no creas que encontré placer en olvidar tu piel Yo vi un fracaso en otros brazos Y ahora tengo que decir lo que dijiste tú Amor, perdóname Soy tu amor infiel, porque no fuiste fiel Si pude perdonar, amor perdóname Tratemos de olvidar, tratemos de olvidar Tratemos de olvidar, que aún se puede dar Seremos dos valientes, frente al que dirá Amor, perdóname Soy tu amor infiel, porque no fuiste fiel Se pude perdonar, amor perdóname Esta vez que sigo yo y te juro que ahora me arrepiento Y no creas que encontré placer en olvidar tu piel Yo vi un fracaso en otros brazos Y ahora tengo que decir lo que dijiste tú Amor, perdóname Perdóname Yo soy tu amor infiel, porque no fuiste fiel Si pude perdonar, amor perdóname 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 Amor, perdóname Amor, perdóname Yo soy tu amor infiel, porque no fuiste fiel Si pude perdonar, amor perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Si quieres más Pídelo Pídelo Más 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 Tú lo único Más grande Y no hay más 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 ninguna cosa que yo quiera más Eres tú mi único anhelo, mi luna, mi cielo Y yo te quiero más 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 que a mis ojos Más que a mi boca Más que a mis manos Todo mi cuerpo por ti lo puedo dar Más que a las aves Y a las estrellas, y al firmamento Y lo que puedo ver con mis ojos más Porque en ti yo encontré mi felicidad Más, más, porque al lado tuyo siempre tengo más Más, porque tú llenaste mi nación de amar Más, más, porque tú me haces reír y no llorar Más, más, que a mi vida mira yo te quiero Más, más, que a mis sueños mira yo te quiero Más, eres todo lo que quiero y todo lo que deseo te quiero Más, más, tú lo único más grande y no hay más Más, más, ninguna cosa que yo quiera más Eres tú mi único anhelo, mi luna, mi cielo y no te quiero más Más, más que a mis ojos, más que a mi boca Más, más que a mis manos, todo mi cuerpo por ti lo puedo dar Más, más que a las aves y a las estrellas Y al firmamento y lo que puedo dar con mis ojos más Más, 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 porque en ti yo encontré mi felicidad Más, más, porque al lado tuyo siempre tengo más Más, porque tú llenaste mi deseo de amar Más, más, porque tú me haces reír y no llorar Si así es que tú piensas tratarme no acepto, no, no, no Que me subas y luego me bajes no acepto, no, 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 no Solo uno podrá de los dos quedarse contigo Solo uno tendrá el coraje pasar a tu marido Que me quieras pa' luego dejarme no acepto, no, no, no Que me tires y quieras usarme no acepto, no, 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 no Más, si vienes como olas del mar, ya no te lo permito Solo uno saldrá vencedor pa' quedarse contigo Tres son muchos para una sola cama O sobra él, o sobro yo, quien esté de más, decídelo Porque tres es un mal número para el que amas Que te tiene él, o te tengo yo Quien esté de más, decídelo, piénsalo Si así es que tú piensas tratarme no acepto, no, no, no Que me subas y luego me bajes no acepto, no, 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 no Solo uno podrá de los dos quedarse contigo Solo uno tendrá el coraje pa' ser tu marido Que me quieras pa' luego dejarme no acepto, no, no, no Lo que me tires y quieras usarme no acepto, no, 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 no Pa' si vienes como olas del mar, ya no te lo permito Solo uno saldrá vencedor pa' quedarse contigo Tres son muchos para una sola cama O sobra él, o sobro yo, quien esté de más, decídelo Porque tres es un mal número para el que amas Tiene él, o te tengo yo, quien esté de más, decídelo Piénsalo Si, 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 si Gracias amor Te tengo mis manos Entre tu ropa Recorren tu cuerpo Y tiemblas De a poco vas Acercando tu boca Y tu aliento caliente Me quema, me quema Y estarás en un abrazo violento No siento latido, siento que me muero Me arrastras con agitadas caricias Me encuentro en tu cuarto y te amo, te amo, te amo, te amo Por favor Arráncame la ropa Que me vuelvo loco Cuando tú me tocas Te quito la ropa Voy tocando tu cuerpo hasta volverte loca Arráncame la ropa Muérdeme la boca Rasguía mi espalda Quiero que esta noche no termine nunca Entrégame el alma De a poco vas Acercando tu boca Y tu aliento caliente Me quema, me quema Y estallas en un abrazo violento Lo siento latido, siento que me muero Me arrastras con agitadas caricias Me encuentro en tu cuarto y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Por favor Arráncame la ropa Arráncame la ropa Que me vuelvo loco Cuando tú me tocas O te quito la ropa Y voy tocando tu cuerpo hasta volverte loca Arráncame la ropa Muérdeme la boca Rasguía mi espalda Quiero que esta noche no termine nunca Entrégame el alma Arráncame la ropa Que me vuelvo loco Cuando tú me tocas O te quito la ropa Voy tocando tu cuerpo hasta volverte loca Arráncame la ropa Muérdeme la boca Rasguía mi espalda Quiero que esta noche no termine nunca Entrégame el alma Más que ella tú Más que ella tú Fue quien me devolvió a la vida Jurando todas mis heridas Más que ella tú Más que ella tú Quien con amor me dio su mano Librandome así del fracaso Más que ella tú Más que ella tú Eres mi ilusión Más que ella tú Eres mi pasión Porque ella no cuidó mi vida No quiso quererme y amarme Porque ella no tenía cariño ni dulzura Al abrazarme Más que ella Más que ella tú me das La ternura y la bondad Tú me llenas de pasión Te robas mi corazón Más que ella tú me das Toda la felicidad Y ella no existe para mí Solo ahora pienso en ti Más que ella tú Más que ella tú Porque ella no cuidó mi vida No quiso quererme y amarme Porque ella no tenía cariño ni dulzura Al abrazarme Más que ella Más que ella tú Me das La ternura y la bondad Tú me llenas de pasión Te robas mi corazón Más que ella tú Me das Toda la felicidad Y ella no existe para mí Solo ahora pienso en ti Más que ella tú Más que ella tú Más que ella tú Más que ella Más que ella tú Me das Toda la felicidad Y ella no existe para mí Solo ahora pienso en ti Más que ella tú Más que ella tú Más que ella tú Más que ella Más que ella, tú me vas Dime qué pasó, si te olvidó mi nombre O ya quizás yo no te importo más Te conozco bien, tus ojos no responden Estás indiferente y me hace mal Si nuestro amor no da más Así como se fue otro vendrá Si nuestro amor no da más Así como se fue otro vendrá Si te acabó tu amor Te quedan las caricias que graba en tu piel amándote Si te acabó tu amor Me quedo con la fuerza de poder tener a quien quiera Si te acabó tu amor Te quedan las caricias que graba en tu piel amándote El tiempo que te di no es tiempo perdido Yo me quedé con lo mejor de ti Me diste una ilusión, un sueño, un destino La fe que me faltaba por vivir Si nuestro amor no da más Así como se fue otro vendrá Si nuestro amor no da más Así como se fue otro vendrá Si te acabó tu amor Si te acabó tu amor Me quedan las caricias que graba en tu piel amándote Si te acabó tu amor Me quedo con lo mejor Me quedo con la fuerza de poder tener a quien quiera Si te acabó tu amor Me quedan las caricias que graba en tu piel amándote Si nuestro amor no da paz Así como se fue otro vendrán Si te hace acabo tu amor Me quedan las caricias que graba en tu piel amándote Si te hace acabo tu amor Me quedo con la fuerza de poder tener a quien querer Si te hace acabo tu amor Me quedan las caricias que graba en tu piel amándote